El día de hoy nos adentraremos a territorios oscuros de la Ciudad de México. Muy atentos, puesto que lo que están a punto de ver es lo que ha sido catalogado como uno de los lugares más terroríficos de la región, del que incluso se habla. Nadie ha podido pasar siquiera una noche en el interior de este recinto. Nos ubicamos en la Colonia Roma, distinguida por ser una de las primeras colonias que se construyeron en la Ciudad de México del siglo XX y donde además era habitada por personas de buenos ingresos económicos. Mansiones y casas porfirianas por doquier eran testigos de un sinfín de historias que poco a poco fueron abandonadas o convertidas en vecindad. Con el paso de los años, la gran mayoría de estas imponentes casas fueron rescatadas para convertirlas en lujosos departamentos, restaurantes y galerías de arte. Sin embargo, en el número 191 de Álvaro Obregón, se encuentra una impresionante residencia porfiriana que a pesar de su excelente ubicación, nunca ha podido ser rescatada del paso del tiempo. Y es que según cuentan, en este lugar se dan cita a un gran número de fenómenos paranormales. La nombran la Casa Negra de la Colonia Roma. Su fachada refleja una imponente construcción devorada por el tiempo e incluso por el vandalismo. Un lugar que, dada las condiciones de abandono, la Casa Negra sería un refugio ideal para los vagabundos que buscan un lugar para resguardarse de las inclemencias del clima. Pero que extrañamente, todas estas personas que han tratado de pasar la noche ahí, han salido corriendo despavoridas por extraños sucesos que se presentan durante la noche. El ambiente se torna pesado y la temperatura desciende drásticamente. De pronto, se empiezan a escuchar ruidos a lo largo del lugar. Las puertas empiezan a azotarse. Poco después, aquellos ruidos se convierten en voces y gritos de sufrimiento. Mientras que manos invisibles comienzan a empujarte como si quisieran que salieras del lugar. Quizá muchos se preguntan qué pudiera estar ocasionando este lúgubre ambiente al interior de la casa. Déjame decirte que la respuesta pudiéramos encontrarla en su pasado. Durante algunos años, esta casa había servido como refugio para personas con tifuidea. Esta era una enfermedad que, como suele pasar, fue demonizada, tomándola como un castigo de una entidad maligna. Fue una noche cuando vecinos del lugar, reunidos y dispuestos a terminar con este mal, prendieron fuego a la casa. Resguardándola y restringiendo el escape, cada una de las personas ahí dentro, incluidos médicos y enfermeras, murieron en cuestión de segundos a causa de las llamas. A la mañana siguiente, la escena era terrible. Con gestos de dolor, momificados sobre el terreno, algunos aún sentados en sillas y otros más aferrados a las rejas, fueron encontrados decenas de hombres y mujeres que, ante la impotencia de las agresiones de los linchadores, no tuvieron otra oportunidad más que morir en el sitio. El estigma de esta horrenda escena acompañó a la propiedad durante muchas décadas. Infinidad de eventos macabros comenzaron a suscitarse en el lugar. El primero y el más destacado de ellos le ocurrió a la familia Mondragón. Una familia bien posicionada en la Ciudad de México, y que a pesar de su pasado, habían decidido adquirir la propiedad. Es al cabo de unas semanas después de estar viviendo en la casa. Un día, los padres y sus tres hijos amanecieron muertos en su cama. Las investigaciones posteriores nunca determinaron por qué o cómo habían fallecido, pero la gran mayoría coinciden que este misterioso evento fue el inicio de una maldición. Aquella familia no tenía más descendientes o posibles herederos, por lo tanto, la casa quedó intestada y pasó a ser propiedad del gobierno. Desde aquel entonces, la casa negra ha intentado ser remodelada, pero siempre, siempre han terminado negándose a hacerlo, pues asegura que la misma casa les impide que realicen su trabajo, quedando nuevamente en el abandono total. Tú, ¿te atreverías a pasar una noche solo en este lugar? ¿Qué harías si de la nada una fría mano toca tu hombro? Y al voltear, te encuentras cara a cara ante un rostro desfigurado. Esto es El Mundo de Cabeza, buenas noches.